¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo un cielo azul, azul marino como los ojos de mi morena, morena, ¡ay, morena! Tengo una catedral con mil cigüeñas que adornan mi campanario, donde anida mi Carmen, mi Dolores y mi Virgen de Rosario. Un castillo donde mora un dragón, mi ermita, mi relique, mi devoción. Tengo un puño de arena entre marismas y pinares, que es un trocito de gloria que Dios le roba a los mares. La herencia que me dejó mi abuelo, yo no sé ni cuánto vale.